Blueprint Records y Tequila Don Cardona nos hicieron el favor de traernos este material, el Willow Vega. Hay muchos detalles muy interesantes de este personaje que quisiéramos presentarles aquí a través de este video. Veamos. Muchas gracias a Blueprint Records por habernos acercado con el Willow Vega. Vamos a conocer un poquito más de su vida, de sus intereses y de su música, el Willow Vega. Poco a poco, oiga, la vida, pienso que la vida me ha recompensado. Me ha recompensado, me ha recompensado, como dice mi canción, de Rancho a Rancho, no tengo lana, pero muchos amigos, oiga. Y es lo que estoy bien, muy agradecido con Dios. Especialmente agradecido con Dios, mis padres, mis madres y todas las personas como ustedes que me apoyan. Y a mi compañía Blueprint Records, un saludo para mi amigo El Pollo, mi hermano. Mucho gusto, oiga. Oiga, la música de la Sierra es una música muy natural, muy, como dicen, muy lírica, pero muy bonita. Ahí tienes la inspiración, ahí no hay nada que te distraiga, no hay nada, ¿me entiendes? Al contrario, te inspiras en muchas cosas, como es Sierra, te alcanzas a inspirar en muchas cosas. Oh, un día quiero ser esto, un día, por ejemplo, yo, como dice la canción Sangre Serreña, se hizo realidad mi sueño. Yo un día soñaba andar aquí, y aquí andamos, gracias a Dios. Pero, pero sí, espero que a la gente le gusten mis composiciones, que me las acepten, y de todo corazón. Tienen un huilo para rato, si Dios quiere. Tuve una niñez muy bonita, vivíamos juntos todos mis hermanos. Nos vinimos todos chamacos, nos trajo mi papá, pues ya que se puso dura la vida en la sierra, pues no vi de uno otra cosa más que sembrar maíz, y eso ya, al último ya ni se daba el maíz para allá. Nos vinimos a la ciudad, este, fue, fíjese que es algo muy, me pone triste a la vez, me pone alegre, porque andamos superándonos un poco, superándonos un poco, pero seguimos siendo las mismas personas. Me acuerdo cuando llegamos a San Luis de Colorado, vivíamos en una casita de cartón. Primero nos prestaron una casa, después vivíamos en una casita de cartón, y ahorita mi mamá ya tiene su casita, todos mis hermanos tienen su casa, ya un hermano mío tiene su negocio. Y yo también traigo mi carrera, también la andamos sacando adelante. Es lo que yo le agradezco a Dios que ya pasamos todo eso. Pero sí, sí me acuerdo cuando mi mamá hacía el pan, hacía tamales de elote, tamales de puerco, y nosotros, digamos, se los vendíamos, porque mi papá, pues no se alcanzaba al pobre, no se alcanzaba al pobre, porque éramos bastante, éramos siete, y el sueldito, pues ahí en la frontera no le alcanzaba. De rancho a rancho, un material diferente, un material auténtico, y un artista, sinceramente, de verdad. Este es el huilo B. Mi estado civil es, estamos amarrados, weón. Amarrado, pero no capao. Ah, weón. Amarrado, pero no se compra un buen cariño. Amarrado, pero no se compra un buen cariño. Amarrado, pero no se compra un buen cariño.